Amigos, por fin se estrenó Spider-Man No Way Home, la que seguramente fue la película más esperada de este año y del personaje como tal, pero ¿realmente estuvo a la altura y cumplió las expectativas? Pues acompáñame a descubrirlo. Sí, totalmente, y no solo es una opinión personal, estoy seguro que todo fan de Marvel y de Spider-Man está feliz, pues más allá de los villanos, la trama y la emoción, esta película únicamente tenía que cumplir con algo para que los fans estuvieran contentos, la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero vamos por partes. Marvel en los últimos años nos ha dado películas que han paralizado al mundo y han brindado una especie de emoción nueva que antes el cine no tenía, posiblemente estamos ante los primeros indicios de un nuevo género en el cine, que como tal apuesta más al espectáculo, apuesta más a la experiencia y a la emoción, similar a un concierto o a un partido de fútbol, única y exclusivamente hecho con el fin de brindar eso, una gran experiencia, pero lo interesante es que también tiene el factor único, es decir, solo puede ser vivido en los estrenos, esta misma emoción no será replicada en tu casa viéndola en el Blu-ray o en algún servicio de streaming, similar a ver un concierto ya grabado, es cool, pero no tiene el efecto principal, muchas veces hemos escuchado la frase Marvel no es cine, claro que lo es, pero está reformulando la forma de hacerlo. Para bien o para mal no hay respuesta, pues cada película tiene un objetivo, tiene una razón de ser y cada film tiene en mente lo que quiere provocar en el espectador, por eso el cine es maravilloso, porque hay para todos los gustos y puede provocar todas las emociones y sensaciones, miedo, terror, ternura, diversión, alegría, tristeza, excitación, en este caso euforia, aún así dicho todo esto se puede calificar a la película dentro de los parámetros que establece y con lo que quiere lograr. Primero hablemos de lo malo para dejarlo rápido de lado, en general la trama de esta película era un tanto complicada, ya que en anteriores entregas de Marvel de este estilo hacían uso del fanservice como un recurso, pero en esta ocasión la propia película basa todo su argumento en el fanservice, lo cual es un terreno peligroso, pero considero que fue bien manejado, pudieron arruinar todo bastante fácil, pero lo supieron llevar, es cierto que por momentos el justificar la presencia de los personajes, justificar que tengan un motivo pero tomando en cuenta sus arcos anteriores se les complicó y decidieron usar recursos narrativos no flojos pero sí algo deficientes, y se entiende, sacrifica aspectos del guión y argumentos por darnos una gran emoción. Hablando de la emoción, ayer vi un video de un youtuber que me gusta mucho llamado Filmsplay y él mencionaba que le faltó cierta teatralidad, y estoy de acuerdo, vi que a muchos no les gustó la entrada de Toby y de Andrew, pero a mí en lo personal no me disgustó, aún así creo que en donde falla un poco es en la pelea final, faltó un momento tipo Avengers en donde escucháramos las canciones de todos los Spiderman y sí lo hubo, pero algo más épico, sonaban las canciones muy poco tiempo y no es lo mismo solo ponerlas a que como tal estén en primer plano y hagan lucir con una toma cercana a cada Spiderman y villano. También esa batalla con Electro, Sandman y el lagarto se me hizo un poco floja, duró poco y los villanos parecían que solo estaban jugando, no se sentían una amenaza real. Ya por fin hablando de lo bueno, creo que la película hace bien al inicio, dándole problemas a Peter con lo de su identidad secreta, es muy interesante ver eso en una película de Spiderman, nunca habíamos visto en la pantalla grande el qué pasaría si todos supieran quién es Spiderman. Avanzando más en la película, la pelea con el Dr. Octopus es de mis favoritas, porque personalmente es un villano que me gusta mucho y además agregándole que hicieron referencias en los diálogos sobre el Spiderman de Toby, eso me gustó mucho, que ese es un buen punto a su favor, la película como tal celebra y es un homenaje a todo lo que Spiderman hizo en el cine y lo hace bien, lo hace increíble. También dentro de las cosas buenas está el villano principal, que sin duda es el Duende Verde y no había otra forma de hacerlo, ya que así como Batman tiene a su Joker, Spiderman tiene al Duende Verde, e interpretado por Willem Dafoe es increíble, sin duda es la mejor actuación de la película y se me hizo un buen acierto el hacer que no usara la máscara, es irónico como da más miedo sin ella. Por fin tuvimos la frase, ahora esta vez dicha por la tía May, y está bien, el multiverso nos hace ver que todo es posible y este cambio es aceptable y me gustó, también su muerte, creo que por fin hace que este Peter tenga consecuencias en sus actos y ayuda para su desarrollo que se había ido bastante a la basura con Far From Home y la gran cereza del pastel, Toby y Andrew, me encantó verlos, me encantó la interacción entre ellos, las situaciones chistosas, las dramáticas en donde muestran como se entienden entre ellos, entienden la pérdida que los tres llevan consigo y creo que es increíble y muy poético que como ellos terminan siendo mejores, no mentores pero si dando un mejor apoyo e impulso para el Spiderman de Tom. El final creo que es bastante inteligente, por fin vemos como este Spiderman es lo que siempre tuvo que ser, haciendo su propio traje, luchando por trabajar y sobrevivir, en un departamento pequeño, sin mucho dinero, prácticamente solo, escuchando la radio y seguramente en el futuro veamos como va a trabajar con Jonah Jimmison. Y es que esto es lo que realmente representa Spiderman, alguien que lucha contra la adversidad que es condenado a vivir con la desgracia y la tragedia, teniendo un don que al mismo tiempo se convierte en una maldición. ¡Gracias! ¡Gracias!